El senador Erandi Bermúdez Méndez, vicecoordinador del PAN en la Cámara Alta, presentó una iniciativa con la que busca eliminar el robo hormiga que cometen los bancos al cobrar comisiones por consulta y disposición de efectivo de las cuentas de nómina de los trabajadores mexicanos. El legislador expresó que dicha propuesta representa riesgos para las instituciones bancarias ya que son beneficiadas por los convenios que tienen con muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, en relación a la contratación de personal. El problema está en que el trabajador, cuando quiere hacer disposición, consulta o retiro del dinero de él, los bancos les cobran una comisión, lo cual es indebido, porque ese dinero es del trabajador, no de la institución financiera. Y lo que está sucediendo con los bancos es que se están aprovechando de un contrato que hicieron dos personas, el empleador y el banco. Jamás lo hizo el trabajador. Bermúdez Méndez pidió que se haga justicia por los trabajadores mexicanos, pese a que algunas instituciones bancarias puedan verse amenazadas. Al presentar la propuesta, el congresista se refirió a los artículos 84, 98 y 108 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que los pagos de nómina sean en efectivo, en lugar donde el trabajador preste el servicio y que tendrá que disponer libremente de su salario. Y que hagamos justicia por los trabajadores, por ellos que día a día trabajan y que no tienen por qué ellos ser quien pague esas comisiones, que dicho sea de paso, el empleador ya al momento de convenir con la institución financiera ya hay una serie de productos que ya está ofreciendo al empleador y no tiene que ser el trabajador el que pague por todas estas comisiones que no le corresponden a él. La iniciativa que propone reformar el artículo 4 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros ya había sido presentada por Bermúdez Méndez en la Cámara de Diputados durante la 58ª legislatura. Sin embargo, nunca fue dictaminada por las comisiones correspondientes debido a la presión que ejercen los bancos. Informó para Expresa TV, Saúl Almanza.